Está Mario Masachés y también con nosotros. Hola Mario. Hola Domi, ¿cómo te va? Acá estamos, como podemos, llevándolo con mucha tristeza. Con mucha tristeza y vos sabés que yo me, bueno en estos minutos, ¿no? Me puse a pensar qué le pasa con esto, ¿no? O en todo caso, a sentir. Y yo lo recuerdo y lo despido con mucho agradecimiento, porque dos cosas, una, le debo la inspiración, que todavía me perdura, todavía me queda, está viva. Yo jugaba a ser César Maschetti en el patio de mi casa. Cuando era chico, tenía ocho años, pleno éxito de Mónica Presenta, con un amigo de la infancia que pudo llamar, y hemos, se nos ha apiantado un lagrimón. Mi amigo Marcelo Irastorza era Roberto Maidana y yo era César. Y jugábamos en el patio de casa, las cuarturas, y lo que veíamos al día siguiente lo replicábamos. Nunca llegamos a los talones, ni a uno ni al otro, donde debemos la inspiración. Y después otra cosa que se me vino a la cabeza, el día que yo fui a cubrir los 30 años de los sobrevivientes de los Andes, del equipo de rugby que fue a Chile, el equipo uruguayo, ¿no? A completar el partido de rugby que nunca habían podido jugar. Y estando en Chile me llama César y me dice, yo cubrí esa noticia en el año 72, disfrutaba de la cobertura. Y me había llevado el libro Viven, yo, para leerlo en el avión, porque fue una cobertura de un día para el otro, y entonces se me ocurrió, cuando los tuve a todos los sobrevivientes, más al arriero, que los había encontrado, que le firmaran el libro. Y le hicieron unas dedicatorias, que después en el avión las estiré, y unas dedicatorias tremendas, destacando su rol como profesional en un momento tan difícil, pero sobre todo su rol como ser humano. Y cuando llegué al canal, le dije a César, mira, tengo algo para darte. Y me dijo, no, 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 en la redacción no. Vamos a una cabina de edición, las 10 cabinas de edición. Cerró la puerta, le entregué el libro, como una película, lo empezó a ojear, las dedicatorias, empezó a leer, y ese tipo potente, gigante, enorme, se convirtió en un niño, envuelto en lágrimas, que me dio un abrazo, y me dijo, gracias porque me vas a completar una historia, una parte de mi vida profesional. Y fue tremendo ese momento para mí. Yo hacía poco que trabajaba en el canal, hacía poco que estaba en telenoche, tenía ese inmenso de mí, a quien admiraba profundamente, pero también lo veía ahí, lo tuve que contener en un abrazo, ¿no? Bueno, eso era César, un tipo que nos enseñó. Recuerdo que una vez me metió también en una cabina de edición y me dijo, te voy a decir una cosa, yo recién empezaba. Hablas muy bien y tenés muy buen ritmo. Pero de vez en cuando meté un punto y aparte o una coma para que nosotros podamos meter la pregunta. Te pedía permiso para meter una pregunta, César Macetti y Mónica Kandanberth, a ver si lo entendés. Claro, claro. No, no, no. Un tipo fantástico que ve con esa clase, con esa altura, te daba un consejo y una observación, ¿no? No, y además, mirá, yo nunca me animé a contarles de la admiración profunda. Yo juntaba las fotos de ellos en las revistas de la época y cuando Mónica cumplió 80 años, hicieron una celebración en la campiña. Yo en ese momento estaba de vacaciones en Praga y recibo una invitación de los dos para que yo sea parte de los festejos de los 80 años de Mónica. Y yo no lo podía creer, ¿viste? O sea, yo estaba de vacaciones. Bueno, por supuesto, cambié el pasaje y me vine porque el niño que está vivo en mí me decía que tenés que estar ahí con Mónica y César y disfrutando. Después recuerdo el día que murió el papá de César que fui a saludarlo en... En medio del velatorio me dijo vení, pibe. A mí me decía pibe. Y me llevó a una habitación donde estaba toda la historia periodística de su padre. Estaba la máquina de escribir de su papá una vieja impresora donde imprimían los diarios, casi como una especie de túnel del tiempo, pero además como para darle dimensión exacta a quién estaba despidiendo o a quién yo iba a saludar. Bueno, esos gestos pequeños pero gigantes que te marcan, de muy bajo perfil, sin tanta alaraca, eso marcaron... Por eso nos han marcado de alguna... Porque nos han moldeado de alguna manera de lo que es ser un profesional fuera de cámara y de lo que es ser generoso para que otros en algún momento podamos ser un cachito más grande de lo que fuimos. Como digo, es que recién se hice ganar a los talones a ellos, ¿no? No, totalmente. Totalmente. Era una enseñanza constante, ¿no, Silvi? Como todo el tiempo aquí en la redacción, en estos lugares, ¿no? Que, bueno, ha cambiado su fisonomía, pero que los veías en todo momento. Sí, porque se trabajaba diferente. Y Marito aprovechó para hacer estas diferencias, ¿no?, de aquellas épocas con las nuevas épocas, como señalaba en algún momento del programa Dominique. Claro, no había grupo de WhatsApp para comunicarse en ese momento, para pasarse ideas o para pasarse información. Así que se estaba mucho en el canal, mucho en la redacción y había mucho contacto con las personas y había mucho respeto por todos los que formaban parte del trabajo, ¿no? Porque uno siempre, por lo menos en esta profesión, y ellos así lo hacían sentir. Depende del otro, depende del que está al lado, ¿no? Del que tiene la cámara, del asistente, del productor. Y ellos sabían trabajar en ese sentido. Y lo que... Me quedé pensando en lo que dijiste, ¿no? En el consejo, en aquel consejo que te dio, que de alguna manera era porque no pensaba atropellarte. Si vos no hacías el punto... Absolutamente. Si no hacías el punto, no te iba a atropellar o a pasar por encima porque vos estuvieras de cronista en la calle. No, pero no solo eso, Silvia, Dominique, sino el remate de aquel consejo. Porque si yo te piso y si nos mezclamos, la audiencia no va a entender nada. O sea, él no lo hacía ni por mí ni por él, sino que lo hacía por todo. Lo hacía por él, pero sobre todo para que la gente que estaba viendo, que estaba del otro lado de la tele, pudiera entender y pudiéramos tener un hilo de... Yo creo que lo que tuvieron, digamos, en mi caso, yo hablo personalmente de estas pequeñas anécdotas y vuelvo a esto que decía Silvia de que no había WhatsApp ni nada. Se tomaban un tiempito para conversar. Cortito, y el que dicen que el futuro está a una conversación de distancia. Y creo que ellos marcaron eso, ¿no? De que se tomaban tres minutos, cinco minutos para decir lo justo y necesario, preciso, pero hacerte ese aporte que te queda para toda la vida. Y que nos ayuda a ser más grandes como equipo, porque todos somos parte de un equipo. Y esos momentos de conversación, te estoy hablando de un velorio, te estoy hablando de una cobertura periodística y te estoy hablando de un cumpleaños. Tres momentos muy distintos uno del otro. Pero en los tres momentos donde privilegiaban la conversación con el otro, el cara a cara, de tal manera que nos pudiéramos entender. Mario, te agradecemos y te mandamos un besito entre todos. Y un abrazo que creo que en este momento hacemos como una especie de pogo amoroso para abrazar a Mónica, para abrazar a Sandra, para abrazar a Vane, porque eran una familia hermosa, una familia que se amaban y así lo hacían saber así que parte de ese abrazo gigante de todos los que somos parte de Canal 13 y los que hicimos Telenoche con ellos, los estamos abrazando fuerte, fuerte y yo me quiero sumar no a un abrazo individual, sino a un abrazo de equipo, porque seguimos siendo equipo para abrazarlos muy, muy fuerte a todos. Sí, totalmente. Gracias. Gracias. Chau, chau. Gracias, Mario. Bueno, es que hablar con nuestros compañeros es hablar con la historia también que los formó, gracias a personas como decíamos, ¿no? Y como decía Mario, Mónica y César, referentes, han puesto la vara muy alta para todos nosotros y gran parte de que nosotros deseamos estar aquí trabajando tiene que ver con ellos por lo que han dado a la comunicación, al periodismo y a querer ser un poquito calidad profesional y humana como ellos y por lo menos decir, bueno, estando en el mismo lugar quizá yo tenga algo de la grandeza que han tenido César y que tiene el don también de gente de Mónica a quien quisiéramos abrazar profundamente en estos momentos y que debemos de acompañarla desde el lugar que nos corresponde y desde donde podamos.